Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias por elegirme. Me mandan las a que ustedes. Bueno, ¿qué edad tiene Angelina Jolie? La diosa de Angelina Jolie. ¿Qué edad tiene? Entonces, la actriz, por ejemplo, de Tomb Raider, Angelina Jolie y... Adriana, ¿lo tenés? Lila. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! Bueno, bueno, bueno. Va a decir Carmen Barbieri. ¿Cuántos años tiene Angelina Jolie? Y sabemos si viene el yerno y la banda de Adriana. ¿Qué pusiste cuánto, Adriana? 59. ¿O viene el novio de Lila que pusiste cuánto? 50. 59, Adriana. 50, Lila. La edad actual... 49. ¡Lila! Gracias. ¡Mirá vos! ¡Gan, gané! En un momento... No, 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 no. Venía todo difícil. No se tenía fe. No, no, no tenía fe. Y gana, es finalista, se acerca a todo. Fuerte la causa para Carmen Barbieri, para Guillermo Poggi, para Carolina Pampita Duay, para Nacho Otero, y muchas gracias, Papá Noel Cerúndolo, muchísimas gracias.